Belinda de 32 años de edad, se queda a vivir en España por un largo tiempo, de acuerdo a un medio español y el mismo Pepillo Origel, la famosa se quedará en Europa por un tiempo para realizar nuevos proyectos, además de reencontrarse nuevamente como persona, pues estas semanas su vida ha estado llena de locuras. Y es que como muchos ya lo saben su rompimiento con Christian Nodal, además de su regreso a la actuación la serie Bienvenidos a Edén la cual se grabó en España, son una de las cosas que la hicieron quedarse en dicho lugar, pues sabe que en México su nombre junto al de su ex está lleno de polémica. Además, la intérprete de Bella Traición sigue trabajando en su nuevo álbum discográfico del cual no se sabe mucho, pero hace unas semanas filtró el demo Mentira Cabrón en su canal de YouTube, donde muchos hacen referencia en cuanto a su rompimiento con Christian Nodal, de quien se dice ya encontró un nuevo amor, pues se la encontró con una chica en Los Ángeles. Súper bien porque en México la quieren linchar, como si la gente recibiera algo del sato nodal fuera tan importante. Siempre hay que desearle el bien a las personas, que le vaya bonito a Beli y que encuentre paz en su corazón. ¡Felicidades! ¡Qué bueno que no se casó y evolucionó a una mejor vida en un mejor lugar! Donde la cultura no ve los centavos que le pueden aportar a su vida, escribe en las redes. Para quienes no lo saben, Belinda le ha dado mucha publicidad en estos días a la serie española donde interpreta a África y se lea, visto de lo más guapa en todas las conferencias, donde muchos la ven radiante, mientras que otros aseguran que sigue lastimada por su rompimiento con el cantante mexicano. Cabe mencionar que aún no se esclarece del todo bien por qué ambos terminaron, ya que se ha dicho de todo y ninguno de los dos quiere hablar del tema, el cual sigue siendo muy complicado, pero impactante para los fans de ambos. Nos gustaría leer tus comentarios. No olvides dar me gusta y suscribirte a nuestro canal, hasta pronto.